Lo que usé contra ti la otra vez, ok? Ok Si se me empieza a trabar mucho, me puedes dar un momento Nada más a cancelar el directo Está bien No hay mi tienda del juego Porque ahora quiero, ya sabes, quiero saber ¿Me explico? Sí, sí, sí La otra vez sí, me diste en mi pinche madre Pero pues Quiero intentar, ¿me explico? Ya después agarro un panzer Y ya, me divierto Agarro mi build anti-infantería Que acabo de crear Literalmente me acabo de fijar Que tengo un general que se llama anti-infantería Y es como de, oh Eso le va a gustar a Damián ¿Verdad Dami? Sí A ver, me avises Espérame tantito, tardo Se lo come Ve creando todo Sí Todo eso le va a gustar Ahora Con el primer Es que le va a gustar No 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 Gracias. 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 No, no lo ves. Ok. No, a ver, quiero saber el por qué no lo hago. Por tu pregunta después de insinuarla. ¿No la cagas? Ok. Ahí está. Ya se creó. A ver, déjame ver. O sea, ya puede entrar al juego, perdón. Online refriega. Crear partida. Sí. ¿Qué es esta estrella que tengo? No, espera, ¿qué es esto? Google, zoom, 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 zoom. Quiero saber qué nivel soy. No sé. Yo tampoco sé. A ver, ya la hice pública. Ok. Ups. Shift-Tap. Ahí está. Ahí me refriega. Oh. Oh, por Dios. Ok. Ok. Y... Artán también te iba a decir y si descargamos el Halo Wars aquí en compu. Si podría ser Pero no se El 1 si lo aguanto pero no se Ah si es cierto Números Números Estoy viendo generales Ah si está bien Yo también estoy leyendo que puedo jugar O sea Si yo creo que se va a jugar lo mismo Creo Ok ¿Qué haces? Nada ¿Dami? ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios Dami? Dami Damián ¿Qué chingados haces? Te estoy preguntando hace rato Nada ¿Por qué? Me está rompiendo el oído Ah Está madre contigo Te estoy Dice y dice Y no me haces caso Wey ¿Qué chingados haces? ¿Qué chingados haces? Nada Ok Esto se ve interesante Creo Por lo menos que ponga uno de dos contra dos Podría ser también No de uno contra uno El que había seleccionado Pues vamos allá yo creo Dami Vamos Pues No티 No discomfort No 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 O Gracias. ¿Inglés? ¿Eres inglés? ¿Ya casi estás, cartón? Ahí voy, Dami, ahí voy. Si se me empieza a trabar, te digo, y me espero hace un momento, ¿ok? Ok. Quiero un juego así como este, pero de barquitos. ¿Cómo? Que me gustaría un juego como este, pero de barcos. Más bien me gustaría un juego que sea 3, barco mar aire. Sí. En el, ¿qué juego era? Había un juego que eran los 3, ah, pero era de estrategia. War Thunder. No, 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 de estrategia por turnos en teléfono, sí es cierto, qué pendejada. Porque había un juego que me acuerdo que era estrategia por turnos, que era este pinche, este, que estaba bien chido, que era tierra, mar y aire. Pero era en Cell, ¿me explico? Y estaba bueno. Estaba muy bueno, era mi juego preferido. Bueno, si, si estaba bueno, pues no, problema que fuera en Cell. Estaba muy entretenido. O sea, ¿era por turno, si era medio lento? ¿Y ambas han sacado un chingo de versiones? Yo voy a buscarlo mientras, mientras, ya sabes. Si quieres, búscalo y vemos si lo descargamos. Sí, pero ese es el problema, me explico, ¿no? Sí, pero si vale la pena, no hay problema que sea de Cell. Hay un chingo de juegos de turnos, hay dos en específico. Este, que es la última versión. Hay un juego de teléfono así, que diría, no, un así chido, bien hecho en pinche compu, estaría chido. Y son de que llevan un chingo de tiempo haciéndose, o sea, de que no han parado. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¡Ah, no puede ser! ¿Por qué esta vez sí? ¿Qué pasa? Eh, que, que normalmente cuando juego Company of Heroes, a ver, déjame, me acabo de fijar en una cosa. A ver, voy a dejar de moverme un momento. Ok. Cuando juego el Company, mi, la, cuando juego algo, la pantalla del pinche, de mi pinche compu, me bloquea irme hasta donde está el directo. Ahí está, me tuve que salir del juego, del ese y volverme a meter, pero ahí está. Después te explico, o sea, me sacaba, si me movía mucho a la derecha, me sacaba de la pantalla y me iba a la otra pantalla. ¿Me explico? Sí, 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 entiendo, entiendo. Me encantaría jugar con el Sotop de Jerry, que le acaba, de que se acaba de hacer. ¿Ya lo viste? Ya, pues ya he estado en su casa. No lo he podido probar, pero... Sí, está bueno. Está de que... Está bueno. O sea, obviamente no he podido probar revendimiento, ¿no? Sí, 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 pero está bien. No lo he podido probar, lo he podido probar, sí. También a comparación de una laptop que tengo. ¿Qué tenemos? Cierto que tenemos, perdón, perdón. Sí, ya debe haber mucha diferencia. Obviamente. Tráitelo. ¿Qué, cómo que tráitelo al set? Ajá, no, él fue a Jerry. No, pero Jerry no es de juegos de estrategia. No. Vaya. ¿Qué pasó? Nada. A ver, cartón. Hay dos gasolinas. Las ves, ¿no? Que están en el centro. Sí. ¿Sabes cuál te pertenece a ti y cuál no pertenece a mí? Ah, la que capturé te pertenece a ti. ¿Y cómo se acuerda a la que capturaste? Está al lado de tu territorio. Es que las dos están... Ah, ok. Entonces, déjame la otra mía. ¿La que capturé? Pues sí, es nada más. No, 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 no. Oh, fuck. Perdón. No, no, me refiero a que nada más es porque la capturé para que en lo que tú la capturabas pudieras sacar un par de suministros. O sea, ¿capturo ya esa? No, sí, pero si quiero, sí. Ya no tienes tropas ahí. No, yo no. Solo es para sacarte un par de suministros mientras. Claro. Ah, y cómo son caros los de los suministros estos, ¿eh? Sí, 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 son caros. Dos cincuenta, no, mames. Han roto nuestra cadena de suministros. Sí, está caro, está caro. Pero ya ves, la guerra. La guerra. La guerra. Siento que voy muy lenta. Ah, ya voy bien. Yo no, y lo sé. Lo único malo es que siento que las estas están muy inseguras, ¿no? O sea, sí quiero construir suministros, pero a la vez digo, y digo, no manches, no van a aguantar. No, están muy cercas, ¿no? Sí, están muy cercas. Yo también me da miedo gastar tanto en uno y que en cinco, en cero coma, me lo destruyas. Ajá. Nueva ley. No, ¿cuál nueva ley, güey? ¿La otra vez nos valió? Ya lo sé, ya lo sé. Mira, esta estrella me está pidiendo que la capture, pero no lo voy a hacer. Ya la capturé yo, la mía. No sé tú qué haces, tarda. No, tato, tato. Ay. Yo respetando a ella hasta que digas ella. ¡Cartón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, cartón? Pues aquí, practicando tiro mientras. Se está construyendo un nuevo puesto de mando de la compañía. Las unidades pronto podrán usar lanzador espía o ametrallador Asbren. Capturaré este punto. ¿Quieres que lo rodee también? Bien, sin problemas, capturaré este punto. Nos vamos. Muy bien, ha llegado la hora de ganarse el jornal. Puesto de mando de la compañía preparado. ¡Puesto de mando de la compañía preparado! Las unidades ya pueden usar los Piat contra carros y ametrallador Asbren para más potencia de fuego. Dotación de ametralladora esperando órdenes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahí? ¿chemones oemоляza? ¿Qué está en carro? no hay otra vez dijo cuando acabe la guerra quiere abrir un restaurante el enemigo amenaza un punto de captura mamones nuestro punto de captura intentan tomarlo ah no mande ah Artilea. Ya puedes construir emplazamientos para cañones Bofors. Informe de inteligencia. El enemigo aún tiene 300 puntos. Informe de inteligencia. El enemigo intenta quitarnos un punto. ¿Cómo le hiciste para ya tener tanque? ¿Jugué, dami? ¿Jugué? ¿No tengo recursos, tío? Yo te dije que iba a tomar en serio. Que iba a jugar en serio, ¿no? Ya. No me alcanza para más. No sé por qué. No me alcanza para más. No me alcanza para más. No me alcanza para más. Hay un oficial esperando órdenes Los tapadores listos Comprendido Al enemigo le quedan 200 puntos La táctica defensiva Juncker ha mejorado enormemente nuestra posición Perdemos un punto de captura Han cortado la línea de suministros Los tapadores Los tapadores A partir de ahora Se va a existir Que vieron efectuando reparaciones ¿Está bien? Ahí está A 8 9, 9 El enemigo no cede Quiero tomar uno de nuestros puntos Unión antiaéreo listo para la acción Pronto cada pelotón podrá tener un hombre más Quiero sacarlos, ¿por qué no salen? ¿De qué cosa? De la casita Pues es solo apretar el... Ya salió uno, ¿no? Es solo apretar el botón de ahí de sacar tropas Es broma Los soldados están recibiendo granadas mejoradas ¿También me escuchas? Sí, ¿por qué? Ah, nada más Desmarcha hacia territorio enemigo Bien, desmarcha Cambiando de lugar ¿Cómo ordenaste? Pará como cabrón Muy bien, ha llegado la hora de ganarse el jornal Pará, sube para allá y recúbrelo Ah, los cómicos de Sanzón Cortica el dedo del gatillo Avanzando según las órdenes Avanzando hacia territorio enemigo Seguros quitados El enemigo pierde fuerza Ahora le quedan 100 puntos Avanzando según las órdenes ¡Vamos, parados! 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 Han tomado un punto de captura El enemigo amenaza un punto de captura Mamones Un avión está enviando una comandancia avanzada y una base de suministros a una zona objetivo Estamos en el campo de batalla, si queréis vomitar acepto ahora, así vais preparados Tanque listo para avanzar Necesitamos a alguien ahí arriba, colocaremos las cueñas de inmediato Sección de infantería eliminada Objetivo blindado, disparad Poné a esa marcha Es como conducir por Bopington, eh El enemigo ha destruido una posición avanzada Cuidado Cuidado Dami, ¿me escuchas? Ahí está Sí Cuidado Cuidado Dami, qué bonito T-34 No sé ni dónde está Ahí, quieto ¿Qué pasa? Ya se está ahí, eh Jajaja Jajaja Quidado Quisemosles esa posición a esos perros Quisemosles esa posición a esos perros Preparando carga de devolición Ingenieros listos Ingenieros listos Preparación completada Hemos acabado Cargado y listo En marcha hacia territorio enemigo Avanzando hacia territorio enemigo Seguros quitados En marcha Y ese francotirador No, mames O sea, estaba bien pinche lejos ¿Cómo lo vieron? No lo sé Hasta lo estaba moviendo para que se alejara más lions Aparatas En marcha Escopatu Un consorción Utilera Un consorción Con слишком ¡Suscríbete al canal! 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 Esperanza, hacedme caso, esta armadera es nuestra. Adelante, no os arrejuntéis. Colocando carga de demolición. Preparando carga de demolición. ¡Vamos! ¡He dicho una patada que me os lo veo! ¡Vamos por ahí! ¿Tommy? No me deja retrocederla. ¿Ah? Como que no me lo mar... ¡Ahí está! ¡No me lo mar! ¡No me lo mar! ¡No me lo mar! ¿Dónde fue el ataque? ¿Cómo? ¿Dónde fue el ataque aéreo? ¿Qué ataque? Era reconocimiento. Ah, me dijo ataque aéreo. Ah, se confundió. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Listos! ¡Guardadlas, mira! ¡Nos vamos! ¡Hora de dar el callo, soldados! ¡Mujer Labren! ¡A caminar! ¡Listo para entrar en acción! ¡Nos vamos! ¡Como va de aceite! ¡No, no, no! ¡Somgo! ¡No, no! ¡Somgo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese cañón necesita dotación! ¡Vamos! ¡Ese cañón necesita dotación! ¡Vamos! 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 ¡Fuerto de ganas! ¡Vamos! 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 Ingleses A ver A ver, veamos como salió Ok Ok Como es que yo te elimine Treinta y ocho unidades Y perdiste cuarenta y seis Ah, fuego aliado O fuego aliado O fuego directamente Porque hubo varias veces en que se quedaron allá la huella Ok Mi escudo humano, sección de infantería SIP, eso suena muy correcto Oh fuck Otra vez estamos mal Dame un segundo Voy a volver a meterme a ver que pedo SIP A ver Compa no afiramos Veteranos, supervivientes La mejor unidad del Sherman Solo tenía un solo antitanque Y iba dando vueltas Dañándote a tus tanques Lo vi Intente sacar antitanques de infantería Pero por tus pinche lanzallamas Pero por tus pinche lanzallamas no podía Fondos Reemplazando Sí Tenía el aviador al lado Podía sacar tropas ahí luego luego Y reponerlas Ya viste Pero hay una habilidad que se llama carga explosiva ¿Ves que había a veces que de un solo ataque te mataba un chingo de infantería? Toda esa zona tenía cargas manuales que yo podía detonar cuando yo quisiera Por eso cada vez que tomabas el punto perdías tantos hombres No manches No manches, los comandos no hicieron nada Eran sus cargas Las cargas que ellos ponían No manches Todo recibió más daño por los tanques lanzallamas Sí, fue la tropa que más Sí, sí, sí Daño hizo, que más eliminó, que más Que más daño recibí Fíjate que al final solo era Bombardín incendiario, bombardín incendiario Me estoy fijando en tu... ¿Cómo se llama? Como historial y solo veo bombardeo incendiario Bombardeo incendiario, bombardeo incendiario Sí, era lo único que puedo usar prácticamente casi Es lo malo de los soviéticos Tienen todo muy barato, pero una vez que empiezan a... ¿Cómo se llama? A... ¿Cómo se llama? Enfrentarte a tropas bien posicionadas y así pueden perder muchos hombres Sí Demasiados Sí, era lo que me fijaba que era como... O sea, sí estás haciendo avances, pero... Era muy difícil perder a tu horda general Digo, deshacerme de tu horda Sin... A ver, ¿cómo lo explico? Si mis tropas y tus tropas avanzaran al mismo tiempo en el mismo lugar Yo perdería por el número ¿Me explico? Y por posicionamientos y así Y porque... No sé, tienes tres secciones Tus tanques anti-infantería Tu infantería anti-tanque Y tu ejército de... De carne de cañón Sí Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí, sí Estuvo bastante bien No, mira, ya los encontré La... Mil novecientos cuarenta Los juegos de teléfono que te digo Déjame ver si han hecho uno nuevo No, que tristes Hace mucho que no hacen uno nuevo Pero mira, te voy a enviar... Te voy a enviar un... 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 Un juego y... Te fijas, ¿no? Es el que dice ese celular Sí, mira, ok Esta... Es de... Es por turnos, ¿eh? Está... Está... Mmm... Mil... 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 Mil novecientos cuarenta y uno, ¿ok? Es el primerito que salió A ver, déjame lo busco No, ahorita... Ahorita, ahorita... No, o sea, te lo voy a enviar en... En... En link Solo te los quiero escribir Mil novecientos... Eh... Treinta y uno... Treinta y uno... Este... Cuarenta y uno... Es este... Rusia... Alemania... Pero es muy simple O sea, es el del primer juego que sacaron Ok Luego está mil novecientos cuarenta y dos Japón, Estados Unidos Es el único que tiene barcos Japón, Estados Unidos... Pues sí Está bien Es el único que tiene barcos Y creo que es el que más me gustó Porque tiene un par de mecánicas muy curiosas Mil novecientos cuarenta y tres Inglaterra, Alemania, en África Ajá Está bien Agregaron muchas cosas nuevas Pero ya no hay barcos Y son las... Ya agregaron dinámicas como bombardeos Trincheras, cosas así Ok Y el último que sacaron ¿Es el último que sacaron? Bueno, el último que tiene fecha Es mil novecientos cuarenta y cuatro Alemania, Estados Unidos Sí, Normandía, básicamente ¿En qué año salió esto? Tiene cinco estrellas de cinco, es perfecto Perfecto ¿Te lo envió? A ver, te voy a enviar Te voy a enviar el... ¿Cuál le interesa? De todos El que... El que dices que es el mejor cita Ah... Tres estrellas Este ni siquiera tiene estrellas ¿Cuánto foco? Ah bueno, pero quiero ver las versiones gratuitas No las de paga, obviamente A ver Cuatro punto cinco El primerito que sacaron De estrellas, ¿ok? En mil novecientos no sé qué Ajá Cuatro punto cuatro El de barcos El del desierto Cinco de cinco Y el último que sacaron No... No tiene puntuación No sé por qué ¿Cuál prefieres? Eh... El... A ver... El que sea el... A ver... Es que como no sé cómo son El que digas que es mejor El que tiene barcos, ¿qué te parece? Sí, está bien A ver, voy Solo dime el nombre del juego y ya Te lo voy a enviar porque si no te va a costar mucho Bueno, ok, es... Mil... Mil... Ah, lo perdí de nuevo, dame un segundo Juegos, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está Hay una versión gratuita y una de pago, obviamente la gratuita Mil novecientos cuarenta y dos Pacific Front Tiene la imagen de un barquito Lo tengo A ver, envíame la captura Que sí, cartón, que sí, que sí, que sí, que sí ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Si ya me dijiste que tiene un barquito, a ver Es que acuérdate que la otra vez me mandaste el link Y como eras de... De iPhone, creo que era No me lo abrí ¿Qué? Ah, cierto, se me olvidó que tener esa finche pobre, sí Jajaja Mira ¿Ves? ¿Qué te dije? Sí, sí Vamos a intentarlo Bueno A ver, ¿qué tal? Álzate como glorioso general, no sé qué Es por turnos, eh Ok, sí Por turnos ¿Quieres echarte otra del company o cómo? Perdón, por la hora ya no sé yo, eh Sí, 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 por la hora, está bien Va a salir entonces del juego aún así A menos que quieras intentar darle al Team Fortress un ratito que yo creo que es menos tardado, no lo sé Mmm, no sé, amigo Es que además tengo que hacer cosas, yo creo que me espero... ¿Estás bien? Entonces ya después, ¿no? Sí, yo creo que ya después ¡Quieta!